Música Buenas tardes y bienvenidos al concierto final de curso de la Asociación Musical Crescendo. Escucharán obras individuales, dúos y al conjunto instrumental también a los niños de inspiración y lenguaje musical. Hoy expondremos el trabajo realizado a lo largo de este curso. Muchas gracias por asistir. Esperemos que disfruten de este momento musical. Música 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 Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora, lo vamos a hacer agachaditos En un podrido dance, camina hacia adelante El elefante atrás, camina hacia atrás El pollito largo, camina hacia el mostrado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora, sacudiendo mucho el golpito En un podrido dance, camina hacia adelante El elefante atrás, camina hacia atrás En un podrido dance, camina hacia el mostrado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora, sacudiendo mucho el golpito En un podrido dance, camina hacia adelante El elefante atrás, camina hacia atrás El pollito largo, camina hacia el mostrado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora, los movimientos muy exagerados En un podrido dance, camina hacia adelante El elefante atrás, camina hacia atrás El pollito largo, camina hacia el mostrado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora, sacudiendo mucho el golpito En un podrido dance, camina hacia adelante El elefante atrás, camina hacia atrás El pollito largo, camina hacia el mostrado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora, los movimientos muy exagerados El elefante atrás, camina hacia atrás ¡Gracias! 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 Amén. 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 Two, one, two, three, four. Amén. 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 No, 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 un pasito para atrás Una vuelta y nada más La canción dice que Vamos todos a reír Ah, ja, ja, je, je, je Je, je, ho, ho, po, po, po Ah, ja, ja, je, je, je Je, je, ho, po, 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 po Con las manos, las, las, las Con los pies, las, las, las La cabeza, mi, ti, mi Haciendo un pasito para atrás Una vuelta y nada más La canción dice que La canción terminó, hora de descansar 1, 2, 1, 2, 3, 4 La canción terminó, hora de descansar 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Voy a correr, voy a saltar, con mis amigos y con todos los demás. Voy a reír, voy a jugar, con mis amigos y con todos los demás. Voy a jugar, con mis amigos y con todos los demás. Voy a reír, voy a jugar, con mis amigos y con todos los demás. Voy a jugar, con mis amigos y con todos los demás. Voy a jugar, con mis amigos y con todos los demás. Voy a reír, voy a jugar, con mis amigos y con todos los demás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Aplausos Buenas tardes. Aplausos